ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes, queridos amigos. Damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa, Cuidemos a la Familia. Sí, como digo, siempre ustedes estarán un poco ya habituados a escucharme, que siempre digo lo mismo. Lo más importante y más en esta época es la familia a nivel mundial. Porque escuchamos todo tipo de cosas, las guerras que hay, que ahora Rusia está sacando, está robando chicos a Ucrania, cosas que nos duelen mucho. Yo lo único que pido, cuidemos a nuestros hijos y a nuestros adultos mayores. Bueno, vamos a empezar con todo lo ocurrido en estos días pasados. Primero, la muerte de una gran periodista, a la que tuve la suerte de llegar a conocer, como era Magdalena Ruiz Iñazud. Una periodista de la verdadera Escuela de Periodismo, porque ella informaba, no era una opinóloga, como son hoy la mayoría de los periodistas. Nuestro homenaje desde esta entidad a esta gran, gran periodista. Y también lamentamos la muerte de otra gran mujer a nivel mundial, que fue la reina de Inglaterra. No pensemos en el lado político, pensemos como mujer pasó guerras, como se manejó siempre y como manejó su país. Una mujer extraordinaria y una mujer de avanzada. Realmente estar 70 años en el trono, según lo que dicen, es la que estuvo más tiempo. Veremos cómo sigue de acá en más Inglaterra. Con el próximo rey, que ya estamos en una época que esto de los reinados tiene que ser más simbólico que otra cosa. Es mi idea personal. Y además, también lamentamos mucho la muerte de una persona joven, nacida en Mendoza. Un gran músico a nivel internacional, como fue Marciano Cantero, el de los enanitos verdes. A todos ellos, un gran recuerdo desde la Liga de Amas de Casa y nuestro homenaje. Esta entidad que lleva 67 años, manejada por mujeres. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy y felicitando a otra mujer también extraordinaria porque es la primer mujer que está al frente de la Fragata Sarmiento. Esto que es un ícono de las Fuerzas Navales, ella está por primera vez, hay una mujer acá en la Fragata Sarmiento, manejándola, capitana de corbeta, y con la que tuve la suerte de tener un diálogo hermosísimo. Les recomiendo que el fin de semana que puedan, lleven a sus hijos porque es algo... Es un museo histórico. La Fragata recorrió todos los mares. Con nuestros jóvenes, en la época que las Fuerzas Armadas en Argentina realmente era otra cosa. Esto para el que me lo quiera escuchar. Así que nuestra admiración por ella. Y va a ser entrevistada acá por Facundo Álvarez. Cintia, te mando un gran abrazo y gracias por darnos esta primera entrevista que le das a un medio. Bueno, en este espacio de entrevista hoy estamos con una mujer muy particular, muy especial por todo su recorrido profesional, en el seno de la Armada Argentina. Estamos con Cintia Paola Maizares, que es directora del Museo de la Fragata Sarmiento. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá estamos. Bueno, como decía a nuestros oyentes, la verdad que vos tenés... Yo estuve ahí como buleando, a mí me interesa como investigar un poco acerca de los entrevistados. Estuve buleando un poco acerca de tu recorrido, muy interesante, esa primera camada de mujeres que sumaron a la Armada y el rol que tenés hoy. Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo ingresé a la Escuela Naval Militar en el año 2002 y junto con otras tres compañeras más somos parte de la primera promoción mixta de hombres y mujeres de oficiales naval comando de la Escuela Naval Militar. Así que sí, desde hace este año cumplimos 20 años desde nuestro ingreso y bueno, así como se han sorprendido cuando hablaba con Irma por el aniversario de la votadura de la Frata Sarmiento, vamos de a poco ocupando lugares a medida que uno va accediendo a la jerarquía y a distintos puestos. Así que sí, esta es la primera vez que la Frata Sarmiento tiene una directora mujer, siempre han sido hombres y bueno, es todo un desafío, ¿verdad? La verdad es que yo soy, como te comentaba, soy oficial de superficie, comando naval, no soy instruida, digamos, en museología o en ningún aspecto similar, pero si bien la dirección del buque museo requiere gestión que no es específico, ¿no? Entonces, para eso tenemos otro tipo de personal civil y también militar que es más orientado y nos apoyamos en esto. Pero, como es un buque museo y cumple las dos funciones, toda la parte de gestión, de seguir manteniendo el buque en cuanto al mantenimiento de la cubierta, de la arboladura, bueno, todo eso tenemos personal militar a bordo, así que bueno, es como una exquisita mixtura entre ambas cosas, entre seguir siendo un buque y además un museo. Bien, o sea, y aparte, originalmente ese era un buque escuela, dejó de ser buque escuela para hacer museos. Exacto. Exacto. La Fragata Sarmiento fue el primer buque escuela propiamente dicho y diseñado exclusivamente para ese fin. En 1897 tuvo su votadora en Londres, que bueno, la semana pasada, el 31, cumplimos 125 años de la votadura, y fue diseñado exclusivamente para buque escuela, que es hoy en día la Fragata Libertad, que está en el mando de Río Janeiro, o cerquita de ahí, haciendo el viaje de instrucción, es el que cumple esas funciones, pero la Fragata Sarmiento fue la primera, si bien obviamente las primeras promociones de la escuela naval han hecho instrucción en otros buques, por ejemplo en la Corvette de Uruguay también, la Fragata Sarmiento fue diseñada y construida exclusivamente para eso, para ser buque escuela de las promociones de la escuela naval militar. Y no solamente tenía esa importante y gran función, sino que para la época, fue una embajadora de la Argentina en el mundo, embajadora de paz y embajadora de un emblema, digamos, cumplía ambas funciones. Bueno, bien, y contanos para que los oyentes sepan, yo confieso que la he visitado, la verdad que es un paseo con mis dos hijas, lo hice y mi mujer, y es un paseo hermoso, la verdad, se subiese a un barco con esa historia, y también todo lo que se ve ahí, pero contanos un poco a los oyentes qué se van a encontrar cuando van al museo. Bueno, la Fragata Sarmiento, como te contaba, el primer viaje lo hizo ahí alrededor del 1900, comenzó el primero, en 1899, fue el primer viaje que duró dos años, y navegó hasta, haciendo viajes hasta 1938. Luego, esos son los viajes de instrucción, digamos, que fueron alrededor del mundo, luego continuó con sus viajes, haciendo instrucción, acá, digamos, en el Cabotaje, o acá en el mar Argentino, en el río, y en 1962, fue declarada Monumento Histórico Nacional, dos años más tarde, comienza a fusionar como museo. Entonces, el estar a bordo de la Fragata Sarmiento, cuenta un poco, digamos, cómo era la instrucción en esos años, cuenta todas las visitas, y todas las personalidades importantes de la época, que la Fragata recibió, y participó, y en donde estuvo, por ejemplo, en 1910, cuando se inauguró el Canal de Panamá, formó parte de la revista, y así tiene un montón de situaciones de la historia, importantísimas, que hoy en día, la verdad es que a veces no lo dimensionamos, pero, digamos, la importancia que el país le da a dar a conocer lo que era Argentina al mundo, lo hacía a través de la Fragata Sarmiento como embajadora cultural. Entonces, más allá de la función, como lo he hecho, de buque a escuela, muy importante para nosotros, de ser ese último año de los oficiales de la Escuela Nacional Militar, es la función que, para nuestro país, fue importante. En esas épocas, poder mostrarle al mundo lo que la Argentina era, y todo el potencial que teníamos y que tenemos, ¿verdad? Entonces, se van a encontrar con un poco de cómo se instruía a los cadetes, un poco todos los lugares donde se ha visitado, recorre los 37 viajes que hizo la Fragata de Instrucción, entonces tenemos una sala donde se muestran por dónde fueron todos esos viajes, y después, bueno, también como era el buque, propiamente dicho, tenía una propulsión mixta de, tenía calderas a vapor, y a vela, entonces también es muy interesante ver, ¿no? Cómo era esa propulsión a carbón, es muy linda. Y bueno, y después, nada, emblemáticamente lo que significa la Fragata, y subirse, como vos decías bien en tus visitas, es como, te transporta a otro momento, y es mágico, la verdad que sí. Si bien, bueno, es un buque que tiene más de 125, bueno, 125 años de votadura, ¿no? Sí, y bueno, se trata de mantener lo mejor que se puede, justamente porque es un, digamos, es un monumento histórico nacional, ¿verdad? Y bueno, entonces, para la cuestión más informativa de los que estén interesados, que nos estén escuchando, los días de visita y los horarios. Bueno, quiero aprovechar también para contarles de la Corvetta Uruguay, que está acá a unos metros, que también como la Fragata Sarmiento, la pueden visitar, la Corvetta Uruguay, también en 1903, tuvo el rescate antártico, que marcó para nuestro país, digamos, la presencia en la Antártida, ya en ese entonces, el rescate de la, de la Antártida, que naufragó, y bueno, la actuación que tuvo en la Antártida, marca un presente para nosotros muy importante, ya en la Antártida. Quería aprovechar el momento y la entrevista, también para, para recordarles que también se puede visitar, está acá, a unos 400 metros, más a proa, y los días de visita son los mismos, son, los miércoles tenemos reservado para las escuelas, está abierto, y se puede llamar al teléfono que figura en la página, de mi Argentina, y se puede llamar las escuelas, puede llamar para coordinar, un día de visita, y bueno, esa visita para los alumnos, sigue guiada. Luego, jueves y viernes, el buque de museo, abre de las 13 horas, hasta las 19 horas, y los sábados y domingos, de 10 horas, a 19 horas. También, quiero mencionar que, en oportunidades de que la meteorología es mala, o que comprometa la seguridad física, bueno, se cierra sin previo aviso, porque, bueno, tal vez uno lo ve de afuera, que está bien, pero el agua, y algunas filtraciones, eso hace que, tal vez sea medio peligroso. Está bueno, claro, porque la gente se nos pregunta, pero ¿por qué está cerrado? Bueno, siempre es para cuidarnos, no porque no queramos estar abiertos al público. Y bueno, y cualquiera de veces hay eventos protocolares, que también, tal vez cerramos con ese evento protocolar, y se vuelve a abrir, se avisa, ¿no? Todo lo que quieran saber, está en la página de mi Argentina, tanto de la Corbetta Uruguay, como la Corbetta Sarmiento, y ya bueno, ahí está disponible para consultar. Con el agregado de que, aparte, en esa página que vos mencionás, hay una visita 360 de la Fragata, que se puede hacer virtual, que me pareció fantástico. Exactamente. También. Bueno, porque si tienen curiosidad, no es lo mismo que estar ahí, en vivo y en directo, pero por lo menos te acercas un poco, y te preparas para lo que vas a ver. Así que, bueno, hermosa entrevista, muchas gracias por la diferencia. Bueno, muchas gracias. Y que tengas un hermoso día. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista, y bueno, visitar, y invitar a toda la comunidad, a que vengan a conocer, más sobre nuestra historia naval, que es parte de la historia argentina, y que es muy importante, y que ha sido determinante, para el rumbo del país también. Así que los esperamos a todos, a bordo, para contarles mucho más, sobre la historia de la armada argentina. Sabelcor, es una empresa familiar, con más de 35 años en el país. Fabrica, tendederos para ropa, tablas de planchar, changuitos para las compras, organizadores, y muchos más productos. www.sabelcor.com.ar Ahí se va a encontrar, con todo lo que necesita, para su hogar. Bueno, acá hoy es el día de los, de los amigos un poco, les presento, a Néstor Tedesco, director de la orquesta, que ha formado, con chicos de distintas villas. No, no lo vuelvo a hacer, no fue el nombre de... ¿A los puertos, a los que ha tirado un mil, o no aquí antes? Eduardo, no aquí antes. Bueno, a continuación, le haremos una nota, a otro querido, a un gran querido amigo, de muchos años, Néstor Tedesco, que al cual está al frente de una orquesta, él es del Teatro Colón, músico del Teatro Colón, y está al frente de la orquesta, que creó el señor Eduardo Eurnequian, una orquesta maravillosa, con chicos de unas villas, y que las mantiene el señor Eduardo Eurnequian, que le mandamos una gran felicitación, y a Néstor, un gran artista, que no me olvido, ante la pandemia, como venía al Museo Eduardo Sibori, y cuando él estaba, al finalizar, tocar la música clásica, tocábamos algo popular, y la gente bailaba toda, estos son recuerdos muy lindos, que si Dios quiere, lo volveremos a repetir, acá vas a ser entrevistado Néstor, por Facundo Álvarez, un gran cariño y felicitaciones. Bueno, en este espacio de entrevista, hoy estamos con un músico, estamos con Néstor Tedesco, que es director, de la orquesta, de Aeropuertos Argentina 2000, ¿cómo estás Néstor? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Acá, dispuesto a darte, toda la información que quieras, sobre este proyecto. Sí. Bueno, la orquesta de aeropuertos, nace es una iniciativa, de Eduardo Nequean, que, bueno, en este momento, la orquesta, asciende a 45 jóvenes, que tienen una edad aproximada, entre 18 y 25 años de edad, edad central, 21, por ahí, son jóvenes, que han salido de proyectos sociales, en los que generalmente, se estudia un instrumento, que ha sido prestado, un instrumento donado, o incomodato, generalmente, estos proyectos, tienen la escuela secundaria, como eje central, digamos, los chicos, cuando acceden a estos proyectos, que van a la escuela, y después termina la escuela, y, bueno, se quedan un poco en el aire, y muchísimos, tienen ser intención de continuar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, un poco, este proyecto, viene a suplir ese espacio, ya que, yo he intentado visualizar, a muchos de los chicos, que estaban interesados, en continuar, que tenían interés, en hacer una actividad, permanente de esto, de convertirse en profesionales, vos sabés que acá en la Argentina, es muy difícil, ser profesional de la música, y estudiar, así que, ah, muy bien, y llegar a, a tener una carrera, que sea sostenida, de alguna manera, al tiempo, y no estar tentado, por tratar de, conseguir un trabajo, para vivir de cualquier cosa, porque es complicado, conseguir trabajo, entonces, bueno, esta beca, lo que hace, es tratar de, sostener, el impulso, de estos jóvenes, que yo he seleccionado, a través de un sistema de becas, de estudio, la, la, la organización, tiene un convenio, con la UNA, así que, que, de alguna manera, estamos sustentando, a, a jóvenes, que están, haciendo una carrera universitaria, por otro lado, y bueno, un poco, mis requerimientos, son que, cada joven, que participa, estudie, ese es el requerimiento, principal, estudie de verdad, y la práctica, está demostrando, que, que es una, un requerimiento, fantástico, y que es básico, no habría ni que explicarlo, no, que para ser buen músico, hay que estudiar, no tiene mucha necesidad, de explicación eso, claro, y bueno, muchos de ellos, ya han egresado, tenemos chicos, que han pasado, por esta orquesta, que ahora están, en, contratados, en el Teatro Colón, mira, en orquestas, este, de provinciales, en alguna que otra banda, este, institucional, del ejército, de gendarmería, bueno, y la actividad, de esta orquesta, se centra, generalmente, en hacer conciertos gratuitos, hemos tocado, en aeropuertos, en aeroparque, en otros aeropuertos, del país, en algunas iglesias, hemos hecho eventos, que tienen que ver, con la noche de los museos, por ejemplo, ahora en breve, en octubre, viene la noche de los museos, vamos a tocar, en el museo Sibori, mira, bien, bueno, eso es un poco, la idea de, y hago algunas preguntas, de curioso, digamos, que instrumentación, como está conformada la orquesta, que tipo de repertorio, la orquesta, tiene una formación, como si fuera, una orquesta sinfónica, y te paso a describir, para quien no sepa, qué significa eso, hay todo un grupo, que llamamos, cuerdas, que está compuesto, por violines, violas, violonchelos, contrabajos, después tenemos maderas, que son los oboes, flauta, clarinete, fagot, y los metales, que son los, como la palabra lo dice, son los instrumentos, hechos de metal, de verdad, bronces, que son el trombón, el corno, y trompeta, de esos instrumentos, tenemos, de todo, o sea, esa es una formación sinfónica, obviamente, con una sección de percusión, así que, bueno, los chicos, que han ingresado a la orquesta, están teniendo, esta posibilidad, de participar, en un contexto, de orquesta sinfónica, y hacemos un repertorio, muy, muy ecléctico, o sea, tenemos, este año, hemos estudiado, movimientos de una sinfonía, de Rasmáninoff, sexta de Beethoven, sinfonías de Mozart, y así como estudiamos eso, y lo hemos tocado, te puedo alcanzar algún video, si querés, así como estudiamos, y hemos tocado eso, también tenemos, en repertorio, popurri de rock nacional, folclore argentino, siempre en esa formación, de orquesta sinfónica, con esa sonoridad, y bueno, una buena noticia, es que, en octubre, vamos a participar, Aeropuertos ha organizado, en el Teatro Avenida, el primero, el 7 y el 8 de octubre, vamos a participar, de un espectáculo, muy interesante, que se llama, Por Siempre Tango, que, que convoca, a tres cantantes, de tango, de locales, muy conocidos, Ariel Arditt, Ana Fontán, y Néstor Fabián, y van a cantar, acompañados, por la orquesta sinfónica, de Aeropuertos, que es, como yo te acabo de decir, tiene una sonoridad, importante, porque son, estos 45 jóvenes, y junto con eso, una novedad, muy interesante, que en realidad, no va a haber, tres cantantes en el escenario, va a haber cuatro, porque el cuarto, va a ser Gardel, vamos a hacer este, gracias a la tecnología, del presente, vamos a hacer, un acercamiento, de esa nostalgia, del tango, del pasado, a que la gente joven, también lo escuche, gracias a que vamos a poner, una holografía, de Gardel, en el escenario, y los cantantes, van a cantar con él, y además Gardel, va a cantar con la orquesta, así que va a ser, una experiencia, fabulosa para todos, y espero que, bueno, el público, se acerque. Bueno, y Néstor, te hago una pregunta, para los interesados, ahí me dijiste, algunos videos, supongo, que deben tener redes sociales, o página web, o algún lugar. Exactamente, si pones en internet, de orquesta, AA2000, página oficial, aparece enseguida, esa es la página oficial, ahí pueden, visualizar, nuestras actividades, pueden ingresar, y ver videos, fotografías, etcétera. Bueno, excelente, entonces digamos, hay como una amplia, variedad de eventos, hacia adelante, para que los que escucharon la entrevista, y se interesen, puedan ir a ver a la orquesta, así que Néstor, te agradezco, por participar en la entrevista, y por toda la información, y te felicito por el trabajo, obviamente. Bueno, muchas gracias, y también los esperamos en el Cibor, y en la noche de los museos, obviamente, ahí estaremos, te dejo un saludo. Gracias, chao, chao, buenas noches. En tiempos en donde las redes, están repletas de gente, a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también, queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo, y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo, y nosotros estamos ahí, para darte, todo lo necesario, para que lo sigas haciendo, o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco, ¿qué necesitas? En todos los supermercados, vea del país, vas a poder encontrar, los productos, vea. Bueno, antes de despedirme, quiero recordar, que el domingo 11, fue el día del maestro, haciéndole, haciéndole desde la Liga de la Madre de Casa, un gran, un gran homenaje, porque están los maestros, el interior del país, porque hay que estar en los pueblitos, hay que esperar a la mañana temprano, a chicos que vienen caminando, una hora, hora y media, para poder llegar al colegio, y que ellos se ocupan, a veces hasta de tenerles, un mate cocido, algo calentito, para darles, porque hacer esto en invierno, es un gran sacrificio, pero tienen vocación de servicio, eso, y sobre todo, de esto tendríamos que aprender, acá los porteños, ya vamos al colegio, cumplimos una tarea, y nos vamos, eso no es ser docente, yo les pediría a aquel que, ejecute esta tarea, la edad de vocación, porque si no, si no hay vocación, para cualquier cosa de la vida, no tiene sentido, así que felicitaciones, desde la Liga de Amas de Casa, un gran respeto, y admiración, por todos los maestros, y el próximo domingo, es el día del profesor, también, felicitaciones, y bueno, ayer lunes, fue el día de la industria naval, argentina, en su momento, había varios astilleros, creo que ahora ya no funcionan, no sé, no tengo conocimiento, pero me duele todo esto, ya lo dije, lo que está pasando, con las fuerzas armadas, es la fuerza de seguridad en Argentina, no es el mismo concepto que había antes, las personas que lo dirigen, están al frente, y algunas no tienen conocimiento, de cómo hay que manejarse, porque también todo se hace por vocación, no porque sí, y el día 13, los felicito a todos los bibliotecarios, porque hay muchos chicos del interior, que no tienen redes, pero tienen un libro, les llegó un libro, que a lo mejor donaron, acá si usted tiene en su casa, puede donarlo, nos avisa, con la Liga de Amas de Casa, y nosotros se lo haremos llegar, a distintas escuelas, que realmente lo necesitan, o se va a la Casa de Provincia, la provincia que usted quiera donarlos, y los puede hacer, así que queridos amigos, nos despedimos, con un gran abrazo, y deseándoles a todos los argentinos, que nos unamos, y pensemos que tenemos una patria hermosa, extensa y hermosa, y que la vida es muy corta, es un momentito nada más, tratemos de ser felices, y antes de criticar al otro, o discutir con el otro, pensemos en nosotros, que es lo que podemos dar a nuestra familia, a nuestros hijos, y a nuestro adulto mayor, y como siempre digo, con este, esto que no voy a dejar de decir, viva, viva la República Argentina, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!